Hoy hablaremos de dos leyendas mexicanas, una titulada el cuarto sol, una leyenda náhuatl, y la otra el agua y el amor de la cultura maya. Quédense para conocer estas leyendas. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro canal Mundus Nox. En este video hablaremos de la leyenda, el cuarto sol y el agua y el amor. El cuarto sol. Los dioses estaban muy contentos por haber creado la tierra, el agua, el fuego y la región de los muertos, el miclán para los mexicas, pero se dieron cuenta de que el sol alumbraba muy poco y no calentaba lo suficiente. Se reunieron en consejo para crear el nuevo sol. Tizcatlipoca es el dios de la providencia, de lo invisible y de la oscuridad. Se ofreció para hacer el sol y empezó a alumbrar la tierra, comenzando el primer sol o la primera era. Quetzalcóatl, dios de la vida, la luz, la fertilidad, la civilización y el conocimiento. Al verlo, sintió deseos de ser él quien alumbrara el mundo, así que corrió hasta donde estaba Tizcatlipoca y lo derribó del cielo con un fuerte golpe, haciéndolo caer al agua. Quetzalcóatl se transformó en sol. Este fue el segundo sol. Tizcatlipoca se convirtió en tigre y derribó a Quetzalcóatl de un zarpazo. Este, enfurecido, soltó todos los vientos y los ciclones. La gente corría asustada y los dioses los convirtieron en monos. Como ya habían inventado dos veces al hombre, estaban muy desanimados puesto que su proyecto no terminaba de resultar exitoso. De repente, Tlaloc, uno de los dioses mexicas de la tierra, conocido por su facultad para dominar el agua y proveer el también llamado licor de la tierra, que contribuía al crecimiento de los cultivos de maíz, les manifestó que él sería el sol, que él alumbraría la tierra. Este fue el tercer sol. Todo parecía marchar bien, pero siendo el dios de la lluvia, Tlaloc, hizo que cayera fuego del cielo, convirtiendo los ríos en llamas. Todo el mundo corría muerto de miedo y los dioses transformaron a las personas en aves para que se pudieran salvar. Los dioses se preguntaban qué hacer y fue cuando Quetzalcóatl propuso a Chalchiquitl, dios del agua, para lucir como astro solar. Este fue el cuarto sol. Tampoco dio resultado, pues solo hubo inundaciones y lluvias y los hombres solicitaban ser peces para salvarse. Los dioses los convirtieron en peces y en diversos animales acuáticos. Como llovió durante días y días, el cielo cayó sobre la tierra. Quetzalcóatl y Tezclatipoca se convirtieron en árboles para levantarlo. Los dioses quedaron muy tristes porque había fallado en su intento de crear al sol y, en consecuencia, habían acabado con la raza humana. El agua y el amor Bolochén de Rojón, antes conocido como Beloncheticlú, era un pueblo que anteriormente, pese a estar construido alrededor de nueve pozos de agua, sufría constantemente de sequías. Como líder de la población, tenían a un guerrero inteligente y fuerte que estaba enamorado de una bella mujer. No obstante, la madre de la joven, que temía perder a su hija, la escondió en un lugar recóndito pese a que el amor del guerrero era correspondido. La ausencia de su enamorada concernó al líder y estuvo largo tiempo preocupado por ella, esperando a que apareciera, por lo cual descuidó a su pueblo. Arrodillado ante los dioses dentro del templo que les había erigido, el guerrero pasaba las tardes pidiéndoles ayuda para poder encontrarla. Y en uno de esos días, un súbdito entró y le comunicó que había escuchado un sollozo cerca de una gruta. El guerrero entonces se levantó y se fue a buscarla. En la gruta, el guerrero solo descubrió una cima repleta de filosos cristales, aunque pudo escuchar el sollozo del que le habían hablado. Sin pensar mucho en el riesgo que corría, el rey ordenó a sus hombres que construyeran una escalera con lianas y árboles. Y una vez construida, bajó por ella hasta el fondo de la misma. Ahí encontró a su amada, quien le contó cómo la habían encerrado ahí, pese a que ella también lo amaba. El guerrero la abrazó y le prometió que ahora estarían juntos. Además de la mujer, este también descubrió siete estanques. Acaba, el agua oscura. Chaca, de agua roja. Chimaisa, que tenía insectos. Chocoa, de agua caliente. Ochía, de agua lechosa. Sayaf, con un salto de agua. Y Puseuela, de agua con olas. Gracias a esto, el pueblo pudo librarse de los malos tiempos que traía consigo las sequías que Chac, dios de la lluvia y el agua, traía para el pueblo. Y bueno, eso ha sido todo el video de hoy con estas dos leyendas sumamente interesantes, hermosas, muy bonitas de la cultura emaya y náhuatl. Vamos a retomar. Hace un tiempo ya habíamos empezado la serie de mitologías, mitos y leyendas. Ya habíamos hecho videos. Hicimos un video de Zeus, el de Hera. Entonces vamos a retomar. No solamente con mitología griega. Seguirán los videos de mitología griega, por supuesto. El siguiente creo que es Apolo. Si no me equivoco, vamos a hablar de Apolo. Y, pues bueno, también vamos a retomar un poco la nórdica, el amaya, el anáhuatl, como es el caso, en estas leyendas. Y bueno, espero que les haya gustado este tipo de videos. Me encantan hacerlos porque conocemos estas mitologías, estas leyendas, historias que realmente son muy ricas y tienen muchos valores incluidos. Entonces, bueno, muchas, muchas gracias. Espero que les guste. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Les habla su amigo Mundus Nox. Hasta pronto. ¡Gracias!